Hola papis, aquí su futuro novio el gran Big Smoke Con un nuevo videito para el canal, pero antes, Big Smoke quien vea este video Des Big Smoke quien le de like a este video El tema es como enamorar a CJ Hola diaglones, aquí un nuevo video del negrito más querido por toda la familia Tengo que decirles que este será el último video que subiré usando esta PC de cartón Ya que adquirí una mejor para traerles videos con mejor calidad XD Bueno esta vez les presentaré unos mods bien sabrosos Y si les gusta algún mod de los que presento Pueden descargarlos con los enlaces que están en la descripción del video Solo les tomará unos segundos leer la descripción no joda Y así aprovechan y me siguen en las páginas de Facebook e Instagram XDD Bueno sin más habladera de japa, comencemos con esta buena shit El mod que le dará la apertura a esta mamarrachada será el de lanzar unas bolas Y no las que tengo abajo XD Consiste en unas bolas verdes que tienen un poder destructivo enorme Son tan poderosas que pueden mandarte al chorizo si te descuidas Solo watch en nomas como les mando un regalito a los colegas Podrás spamear estas pelotas las veces que te de la gana Solo pulsando una tecla y listo Miren como puedo mover a este tanque con la onda de la explosión Lo malo es que me baja bastante vida Así como cuando a tu crush le bajan la tanga G-Hawks Si se fijan bien, la bola de energía tendrá un alcance infinito Solo explotará cuando toque algo De lo contrario se quedará vagando en todo el mapa XD Ahora la prueba del fuego Veremos que tan eficaz es este poder Y que más bueno que probarlo con el viejito decrépito XD Cierto que no tengo que hacer ruido o si no se despierta Así que tendré que ir con sigilo Y recuerden callarse y no hacer bullacar en Eves O si no voy a valer monda Bueno aquí vamos Esta explosión tiene que mandarlo con Kaiosama Pues si, al menos este mod no me defraudó en esto Ahora podremos llevarnos las cosas que queramos sin ir despacio A eso se le llama estrategia Oigan gordos, ¿quieren que les enseñe un truco de magia? Pues si CJ, que sea bien chidoris Bueno ustedes lo pidieron, luego no salgan llorando Abra cadabra patas de cabra que rayos vez Veo un futuro con ella No Este mod consiste en hacer una super mega explosión Lo mejor es que no nos hará daño Y será un radio de explosión gigantesco Solamente tendremos que apretar dos teclas para activarlo De todas maneras las instrucciones vienen con el mod Ya que me da calihueva está explicando esa vaina XD Así que si el mod les gusta prueben lo que no pesa nada XD Y este mod es super divertido Ya que no tendremos que preocuparnos por si el carro explota Ya que podremos sobrevivir a la explosión Que ni siquiera con la vida infinita nos salvamos Y esto es algo que jode bastante jaja Ay mi cabecita Jajaja pero que pendejete es este men XD Miren patus, estoy sentado en una silla invisible C mamarón con esto XD El carro explotó dos veces Cosas que solo pasan en San Andreas Gracias a su lógica tan pendeja XD Si te volteas en un carro y andas escribiendo eso Llamo intentando salirte rápido pero no puedes Si llevas este mod no te preocupes Ya que te salvará las nalgas es más de una ocasión Que bomberos tan inútiles No pueden apagar esta llamita de vela Lo más gracioso del mod es que cuando te sales del carro CJ se sentará en un carro invisible como si estuviera manejando No sé por qué rayos pondrían esto XD Aquí viene ese traficante Vamos a probar el mod de vergil contra el para hacerlo caca XD Prepárate que di hondo a mete Pero que haces negro Coca-Cola Te ves ridículo Estoy concentrando mi poder en esta katana Para rebanarte ¿Qué está haciendo este negro? Parece que se desapareció Bueno no importa Que coma monja Oye ya es para que estuvieras todo picao ¿Qué pasó? Esos bastardos me mintieron El problema de este mod es que tienes que centrar bien a quien vas a atacar Porque si no vas a perder el tiempo Porque no le pasará nada a los peatones Lo bueno es que si aciertas el golpe Te podrás llevar a varios de un solo ataque sin hacer nada XD Fíjense que con este ataque solo le di al negrito ojos claros Trueba que la animación tarde tanto pero no hay remedio jaja Pero el ataque del mod es tan poderoso Que puedes destruir un tanque con solo unos golpes Ni siquiera la minigun hace esto G-Hawks Ahora probemos contra este avión Ya he fracasado en varios intentos con otros mods Espero que este no me decepcione Este mod nos permitirá lanzar granadas con este helicóptero Que sirve pa' una caca Sinceramente no sé por qué le pusieron el script a este helicóptero Pero al menos ya no es inservible como antes XD Lo malo es que las granadas no tienen precisión Así que tienes que dejarla que caiga a la suerte O ir moviendo el helicóptero Pero eso es más fastidioso que el carajo Y este mod le agrega unas ametralladoras y lanza misiles al Sparrow Con este mod el helicóptero se convertirá en una bestia feroz Ya que no existirá nada que lo detenga Miren como disparo Pero parece que las armas se recalientan O no esto no va bien ¿Qué está pasando? No puedo bajarme joder Ya valí monda Fue un placer matar a Smoke XD Este mod está bueno Seremos una mona china No sé su nombre Algún putaco en los comentarios que diga como se llama XD Este mod nos otorgará superpoderes para combatir a los Smokes Vieron como de un solo ataque neutralice a estos maricos No como el mod de la espada que se tardaba 10 horas en atacar Y no le hacía nada a nadie También puedes dar ataques pesados Pero yo sinceramente no vi la diferencia Ya que hacen el mismo daño que los ligeros O hasta menos XD Pero el mod tamaomeno para hacer una parodia o que se yo Tú solo pon a volar tu creatividad Me da risa como los que están en motos o bicicletas mueren con estos ataques Jaja También podremos evadir o esquivar pulsando Z Pero sinceramente esto es más inútil que Sakura en rellenuto Gehawks Porque para esto es mejor esquivar corriendo que haciendo esta mamada También podremos hacer una explosión Pero lo malo es que la podremos hacer cada 2 minutos Y lo bueno es que se le pueden ver las piernas a la mona china XD Este será el mod definitivo Con esto los colegas dejarán de ser tan inútiles Porque en el juego son demasiado inútiles XD Pero gracias a este mod Si nos separamos de nuestros colegas Ellos se teletransportarán cerca de nosotros Al menos pueden hacer algo bien Gehawks Oye CJ te tenemos una sorpresa El Góculo nos enseñó la teletransportación de los cojones Jijiji Vaya, al fin me sorprenden pedazos de caca Porque siempre tengo que hacer todo yo Ustedes siempre andan valiendo madres LOL No seas tan duro con nosotros CJ Si nos separamos de ellos y andamos en un carro No te preocupéis, ya que cuando nos bajemos van a transportarse Bueno algunos, ya que estos tipos nunca pueden hacer algo bien No me pegue su Y aquí les presento el legendario mod del arco Es extremadamente fácil de usar Solamente apuntamos y listo Una flechita mantara al chorizo a su objetivo Lo mejor es que la puntería es automática Y podremos disparar las flechas que se nos te la gana XD El skin del arco está bastante bueno CJ, es hora de que pruebes tu puntería con el arco en esta misión ¿De qué arco hablas Karen E.D.? ¿Qué hiciste? ¿Por qué ahora sostengo a un clon tuyo? Este mardito juego con sus bugs locos XD Bueno igual voy a probar mi puntería con el Cesar No pesas nada bro Jajajaj que ridículo ¿Pero por qué pasaría esto? Aunque se ve cómico Y sigue teniendo la precisión al 100% Esto se debería ir a un video de bugs jajaja El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Y bueno diablones hasta aquí ha llegado el video de hoy Si les gustó el video no olviden dejar su pulgar arriba Y si quieren se suscriben para que Cacatube los notifique cuando subo video Ahora me quedaré usando al arco Cesar XT Comenten cual fue el mod que más les gustó Ahí tengo que decirles que estoy preparando un video muy especial para ustedes Así que esperenlo No me tardaré mucho en traerlo XT Tomate esa sol en la trompa Peek, 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 peek ¡Si te gustó! ¡Si te gustó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.